Para los que se quedan A sentir la vida como gambetea Entre las tinieblas Para los que se resisten A un destino oscuro que somete al hombre Por unas monedas Para los que no tienen Y se crucifican a un madero tieso Y Dios no contesta Para los que ruegan Y nadie los salva sin saber que en ellos Está la respuesta Para los que se contagian Y eligen la lucha contra la injusticia Libres de conciencia Para los que se quedan Para los que se quedan Esperando al otro con el alma abierta Para todos los hambrientos De amor y respeto Aunque nunca tengan Han de caerse muertos Para los desesperados Que olvidó este mundo Y en su propia tierra Son los extranjeros Para los que se quedan Para los que se quedan Y pelean con todo Mientras se derrumban Brillos y apariencias Para los que se deciden Hacer uno solo Y alzar desde el barro Una patria nueva Para los que se contagian Y eligen la lucha contra la injusticia Libres de conciencia Para los que se quedan Para los que se quedan Esperando al otro con el alma abierta Para los que se quedan Para los que se quedan Esperando al otro con el alma abierta Para los que se quedan Para los que se quedan A sentir la vida como gambetera Entre las tinieblas Para los que se quedan